Bueno, enviamos con un grupo de profes de música una nota al gobernador pidiendo la habilitación para poder dar clases a nuestros alumnos de forma individual, por supuesto, siguiendo todo el protocolo. Bueno, la actividad está muy parada, nos han quedado el 20 o 30% de alumnos de manera virtual, pero el resto o no tienen acceso a tecnología o son personas mayores y les cuesta bastante adaptarse y en el caso de los chicos en edad escolar están como muy tapados de tareas de la escuela y demás y bueno, terminan viendo la actividad artística o musical como una carga entonces ya no se conectan, así que bueno, estamos pidiendo que se reactive el tema de las clases de música para poder trabajar, ya que para muchos es el único ingreso que estamos teniendo hoy en día. Recién me hablabas de un protocolo que tenían establecido, contame cómo serían esas clases. Bueno, por supuesto que excepto las clases de canto y de instrumentos de viento serían con el tapabocas, con las medidas de higiene, dejando un espacio entre alumno y alumno para ventilar los lugares y desinfectar los instrumentos y algo muy importante que se aplicaría en las clases de canto y instrumentos de viento es una mampara, un vidrio o un nylon que separe al profe-alumno porque serían las actividades que tienen por ahí más riesgo en el caso de un contagio. Como recién mencionabas, la situación económica, hay algunos que es su único trabajo, otros que depende de shows o espectáculos que también están suspendidos. ¿Cómo han atravesado todo este tiempo de paralización de la actividad? Es muy complicado, como te dije, por el tema de esto de lo virtual porque se genera mucho delay en el tema de las clases y para las personas que estamos en el ambiente de la música hay muchos que no dan clases pero viven exclusivamente de sus agrupaciones o de shows algunos se vienen arreglando como pueden con sponsors, haciendo videos en vivo así que también presentamos una nota pidiendo que se reactive el tema de los ensayos para poder justamente hacer un producto audiovisual con calidad para la gente. Entre esta presentación de estas dos notas podríamos decir ¿qué respuesta obtuvieron si es que les dieron alguna? Todavía no tuvimos ninguna respuesta, en particular la nota por las clases de música se envió hace 15 días y no hemos tenido respuesta.